Bueno, la verdad que haber logrado este enorme desafío de realizar este espacio de reflexión, ya no sólo académico y tecnológico, sino fundamentalmente político, que tiene que ver con un cultivo que reúne muchas condiciones que para el Gobierno Nacional y específicamente para el norte de la Argentina, nos puede y nos está garantizando un modelo de desarrollo inclusivo, no sólo por sus aptitudes y capacidades nutritivas que nos permiten avanzar en lo que es el aporte nutricional en la dieta balanceada, sino fundamentalmente por la oportunidad que hay dentro de la región de América Latina de poder aportar con esta producción a lo que es el déficit alimentario en otros países y fundamentalmente también que sea a partir de la mano de una manera de producir en mano de los pequeños productores y esto es lo que hemos considerado como significativo para venir a pronunciar desde la política. La producción de la quinoa en el norte argentino y en los países andinos nos está permitiendo poder definir claramente un modelo de desarrollo económico con inclusión y una matriz productiva agropecuaria ya no fundada en lo que son las inversiones o los fondos de inversión más especulativos, sino con una producción genuina y habla claramente de lo que ha podido hacer Latinoamérica con sus dirigentes políticos en lo que es el posicionamiento frente al mundo en este enorme desafío que seguramente de aquí en adelante América Latina va a garantizar la alimentación mundial. De acuerdo a los distintos escenarios y a las distintas instituciones se va ratificando, repito, este modelo de desarrollo económico con inclusión que viene liderando nuestro proyecto político y el que la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner junto con su grupo de gobernadores que acompañan el proyecto nacional y en eso el gobernador Eduardo Ferner ha sido uno de los primeros acompañantes de nuestro proyecto, está planteando al mundo una manera de discutir la economía diferente y estamos demostrando claramente que es posible construir otro modelo donde el Estado está adelante garantizando más equidad, más igualdad y más integración no es para menos en un país donde siempre hemos sido protagonistas en el mundo a partir de nuestra producción agropecuaria que hoy ya no solo es a partir del área central de la pampa húmeda sino que las economías regionales en este mundo también que está subiendo y bajando están ofreciendo una oportunidad de desarrollo significativo.